¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. La verdad es que hay mucha la tela que hay por donde cortar. Hablamos de una parte respecto al tema del Código Penal, pero hoy veo, ahora, en este momento estoy viendo una información que aparece en el periódico Listing Diario sobre el tema del gabinete de la niñez y de Conani, donde ellos hablan de que el proyecto del Código Penal representa un retroceso. Y que lo es. Y lo es, ciertamente. Ciertamente, ciertamente. Pero todavía nosotros no hemos escuchado tampoco algunos grupos organizados y médicos e incluso respecto al mismo tema de las tres causales. Yo quisiera, más que ir, porque el problema es que son tantas cosas que si nos vamos punto por punto a cada nivel de especificidad, a cada nivel de crítica y a cada nivel de interés que representa cada colectivo, que si la mujer con el feminismo, que si los niños con el sector de Conani, con los niños, que si los médicos con el aborto. O sea, cada subgrupo que yo prefiero salir del fondo y quedarme en la forma, en la forma de si era necesario festinar. Porque en el fondo tenían que meterse los legisladores. Exactamente. De entrada, que me digan a mí que no lo leyeron. Un documento de 120 y pica páginas de 400 artículos es un acto de irresponsabilidad que raya en el descaro legislativo. De verdad, eso raya. Y no me pueden decir a mí, excúseme, Ramón Rogelio Genao, mi amigo, no me puede decir que es el mismo que se aprobó la otra vez. Bueno, entonces, ¿por qué no lo aprobaron ayer y se pusieron a leerlo? Sí era el mismo. Claro. Entonces, apruebenlo de una vez, 30 segundos. Y el Congreso, señores legisladores, no es un sello gomígrafo. Y la sociedad dominicana que aprobó y discutió ese código hace 24 años no es la sociedad dominicana de hoy. Entonces, ¿cuál era la necesidad de festinarlo? Eso es lo único que yo planteo. Claro. ¿Cuál era la prisa? ¿Cuál era la urgencia? ¿Tú sabes cuál es, Federico? Porque aquí, el otro día comentábamos que se ha hecho cada vez más costumbre aprobar proyectos sin leer. Sin embargo, los que son más emblemáticos y los que nosotros recordamos no son cualquier proyecto. Y recordábamos el de la 24-01, el de ahora, sobre el tema del DNI, que no es cualquier proyecto. Pero también... La 1-24. Claro. Exactamente. Pero también recordamos el de la Barrigol, que se admitió que se aprobó sin leer. El de la Barrigol, el de 97-3. Pero no solo eso. ¿Te recuerdas el fideicomiso? Es que es una franja. Sí, 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 fideicomiso. O sea, que tampoco. Pero fíjate, con proyectos y con propuestas, ¿no? Que siempre dan problemas. Pero a mí lo que realmente me da pena no es que el Senado se maneje como un sello gomígrafo, los que son afines al gobierno, porque en este caso andan buscando facilitarle todos los procesos a su propio gobierno. A mí lo que me preocupa es cuando el que está como oposición, que debe jugar un rol de oposición, en este caso los senadores de la oposición, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, que no jueguen su rol de oposición y que tú veas en el conjunto de la votación gente que tiene que jugar como oposición votando a favor de un código que no lo leyeron y que lo admitieron que no lo leyeron inclusive. Pero además, el tema de las tres causales, si el 37, que creo que es el numeral de la Constitución sobre el tema de la violabilidad de la vida, desde la Constitución hasta la muerte, evidentemente que ese código va a ir al constitucional derechito, porque los sectores que propugnan por el tema ese de no admitir las tres causales, si la meten en el código penal, lo van a llevar derechito para el constitucional. Porque dice que viola el artículo 37 de la Constitución, si tú le incluyes las tres causales, como quiera, es un tema difícil de tratar y que los congresistas nuestros saben muy bien cuándo quieren hacer la cosa para que no se den, como para que cumplieron, pero sabiendo que al final de cuentas no se va a sostener. Entonces, eso es jugar al gato y al ratón. Pero ojalá los diputados enfrenten la discusión de forma. Lo van a enfrentar. Eso es lo que dijo Pacheco. Pacheco dijo eso, por lo menos dijo que van a estudiar todo y si ellos hacen alguna observación, entonces tendrán que ver al Senado. Pero qué bueno. Mira, a mí me da la impresión, a mí me da la impresión que lo que busca el Senado, no sé la Cámara de Diputados, que lo que busca el Senado es meter cosas para aprobar y para que luego no se pueda aprobar, para contener dentro del actual código cosas que le convienen a algunos sectores específicos. Para mí, que esa es la lectura que yo le doy, la lectura entre el texto, porque no se explica que tantos años, un jodido código dando vuelta y vuelta y vuelta por lo mismo, no solo que le meten lo mismo, sino que lo retrotraen a cuestiones todavía más inadmisibles en este tiempo. Ahora, aquí hay que admitir una cosa, le tienen miedo como el diablo a la cruz a la iglesia y por eso no aprueban las tres causales. Dere, dime si no. Gracias.